La Gaita La Gaita Todo el que quiera gozar de la alegría pascuera Solo tiene que escuchar la Gaita Maracaibera Cantemos todos ahora toquemos con alegría La edura es la Zamora, no me la vais a parar Porque esto va a terminar cuando se llegue la aurora Cantemos todos ahora toquemos con alegría La edura es la Zamora, no me la vais a parar Porque esto va a terminar cuando se llegue la aurora La Gaita es candente son, que se escucha en Navidad Que trae felicidad, alegría y emoción La Gaita es candente son, que se escucha en Navidad Que trae felicidad y alegría al corazón Cantemos todos ahora toquemos con alegría La edura es la Zamora, no me la vais a parar Porque esto va a terminar cuando se llegue la aurora Cantemos todos ahora toquemos con alegría La edura es la Zamora, no me la vais a parar Porque esto va a terminar cuando se llegue la aurora